Señoras y señores, disfruten ustedes de este combate que está pactado a tres rounds de tres minutos de combate por uno de descanso. Rodrigo Márquez de Academias Vilamir, Rodrigo Herrero Márquez. Calza negra, enfrentará a Brian el Ninja Buriano de López Fight Team de Paisandú, pantaloneta negra para el sanducero. Combate de MMA pactado a tres rounds de tres minutos. Paolo Lemos será el árbitro, va quedando todo listo, convoca a los luchadores al centro de la jaula. El Herrero Márquez, un poquito más alto que el Ninja Buriano. Ya se saludaron, y ahí está. Ambos son zurdos, Márquez intentando low, y de low pasa al derribo, intenta el derribo. Cierra bien los ganchos, Márquez que está con la espalda en el piso. Empuja con su cabeza, ya que le tiene los brazos bien sujetos. Y de esa manera le quita toda posibilidad de golpeo. Levanta levemente Buriano. Pero también, de ahí tampoco puede levantar mucho como para azotar y hacer que Márquez afloje esos brazos. Allí está empezando a sacar los brazos. Y con su brazo izquierdo golpea de arriba hacia abajo. Ahora lo hace con el derecho. Y otra vez Márquez, que sujeta y defiende la posición golpeando desde abajo. Había colocado un brazo. Y ahora se queda con una palanca de brazos. Y de ahí no sale. Final, final, final. La primera sumisión de la noche. Por sumisión impecable, palanca de brazos. Perfecto trabajo. De estrangulación. Giró con el brazo dentro de sus piernas. Cuando lo colocó, los dos talones sobre el pecho. Era solamente mover la cadera. Y la palanca haría rendir al ninja Buriano. Ganador entonces, por sumisión, Rodrigo Herrero Márquez sobre Brian, el ninja Buriano. Esperamos la oficialización del fallo en la voz del señor Abel Rodríguez. Ya está siendo atendido por el médico. Fuerte el aplauso para Brian Buriano. El saludo entre ambos luchadores. Y tendremos la oficialización entonces. Vamos a este fallo. Ganador por sumisión. Rodrigo Herrero Márquez. Ya nos vamos aproximando lentamente a los combates principales. Dentro de instantes nada más. Vamos a tener el retorno. De un peleador. Que hace tiempo que nos pisa la jaula. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.